Muy bien, muy bien, ya estamos al aire. ¿Qué tal? Buenas noches. Viernes, viernes. Para algunos la semana se hizo eterna, para otros la semana se hizo muy breve, corta. Pedro, la semana para ti, ¿cómo fue? ¿Larga o corta? Fue corta, pollo, corta. Cada vez se hace más corto. La vida misma. ¿Tú sabes por qué se hace más corto el tiempo cada año? A ver. Hoy, este año que se pasó corto. ¿Por qué? Es por una cosa súper obvia cuando te la cuentan. ¿Qué? Nada más que por simple matemática. Cuando tú tienes cinco años, un año nuevo, digamos, el año seis es un quinto de tu vida. Cuando tú tienes cincuenta años, un nuevo año es un cincuentaavo de tu vida. Por lo tanto, en términos relativos, el ser humano lo siente mucho más corto con respecto a todo lo que ha vivido para atrás. Bueno, Cállate, me dio un derrame con eso. Me dio un derrame. Para día viernes. Con viernes no me dio. Te juro. A ti, ¿cómo te hizo? ¿Corto o largo? ¿Cómo te gusta más? A mí se me hizo largo. O sea, ¿estás contenta? Perdón, yo no quiero ser, oye, no quiero tirar al agua a la gente. No es mi ánimo andar denunciando cosas. Pero ese moretón en la rodilla no estaba ahí. Ay, ¿cuál? Ese. Ese moretón en la, en la otra. Esa rodilla, hay un moretón ahí. ¿Qué hiciste anoche? Y en el otro también. ¿Saben qué? Yo anoche me acosté súper temprano en mi casa. Ya, te quiero creer. A dormir tranquila. Sí, no te fuiste nada. No te fuiste nada después de acá. Así que nada, les mando un beso por ser viernes. Disfruten el fin de semana y bailen esta canción todo el fin de semana. Escuché clarito, muere de viejo, no es sapo, pero las rodillas con moretones dicen algo. ¿Cómo estás? Menos preguntas y personas. Oye, agradezcamos a la municipalidad, ilustre municipalidad de Renca. Y la señora Vicky Barahona, alcaldesa, que te premió por... A mí, por gestor de... por crear programas de intervención exitoso. Pero bueno, gracias. ¿Y a ti? Por ser el mejor animador de programas franjeados. Entre cinco y siete y media. Claro. Hablando en serio. Un saludo grande a la Vicky Barahona, la alcaldesa, y obviamente a la Muni Guerrenca, que igual... Y a la gente, la señora cariñosa. Lo más importante de ustedes, por el cariño, ahí fuimos con el pollo, había... Está Joe Vasconcelo. ¡La lleva! Renca la lleva, sí. Está Joe Vasconcelo, está... Fernando Aquilige. Buenísimo. Grande figura. Está Andrea Alamand. Denise. Denise. Está pensando en poner UCB, la lleva. Estamos listos. ¿La Flavia? Oye, ¿la Flavia dónde está? ¿Qué pasó? Dejó el micrófono, se lo puso. ¿Vino? ¿Flavia? ¿Flavia? ¡Paya! Es muy exagerada, Flavia. ¡Flavia! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, es que el frío de esta madrugada, de esta mañana, fue terrible. Perdón, esta madrugada, ¿qué anda haciendo en la madrugada? Llegando, oye. Me levanto a ver y a la luz. Llegando. La verdad no pasa. Parece que salió conmigo en noche la flavia. 6 grados, la mínima, mucho frío. Y 18, 19 la máxima. ¿Y para mañana? Para mañana, 7. ¡No! 7 la mínima. Y 20, un par más para... Llegó el invierno. Yo no encuentro que sea tanto frío, fíjate. Sí, llegó el invierno. Depende, si estás solo o acompañado. Llegó época de cucharitas. Imaginate, salís a la mañana tempranito, abrigada así, y a las 6 de la tarde tenés que tener la mitad de la ropa, a las 3 de la tarde sale el sol y te mareas de calor. ¿Cómo hacemos para vestirnos? Esto está más bien. Por favor. Está más bien el quejo único. Pero ahora no te da un poco de calor con los... Pero Flá, acá con las luces hace calor. ¿No te da un poco más de calor? Como que acá hace calor. Sí, sí. El show genera calor. Ah, güey. No, es que cuando estás tú, el calor no me... No, no. No, no. Me hizo calor. Eso, Flá, sacate un poco de ropa. Estás muy abrigada. No, claro, es más... Pero, Flá, ¿cuántas prendas? ¿Cuántas capas? Voy a poner eso. Cuéntas. Cuéntasela. Ya, una. ¿Cuánto? ¿Qué cuéntas? Vale, una. No, una. No, soy muy frialenta. Debo admitir. No te creas que tenés to... Van dos. Dos. Y ese fresquito va... Es fresquito. Ese delgadito. Ese peludito. Ese angora. Ese angora. Ese lo usaba aquí en Aswanich. ¿Qué piensas? Claro, pero la idea de filse por capas, entonces. Es como que poco a poco sacándose las capas. No, ahí terminamos mañana. Tienes más capas que una cebolla. Más capas que los superamigos. Yo soy muy exagerada en todo. No, sí, estás siempre demasiado exagerada. Que soy muy exagerada en todo. Tienes más capas que los superamigos y los Avengers. Pero esto no es lo ideal. Ya les voy a explicar. Ya los guantes, digamos. Cinco. Cinco. Seis. No, seis. Es de un cortamiento abajo. Ya, seis. El pañuelo. El pañuelo para costar. Estos vientos están terribles. Más en la costa del Pacífico. No, pero... Siente más. Más en la costa del Pacífico. Cuidado con la aguada. El pañuelo, el pañuelo, el pañuelo. El pañuelo, 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 el pañuelo. Oye, a la Flavia le estando frío, a mí me está dando calor. E inversamente proporcional. Ya, nueve. ¡No! ¿Quieres que pare? ¡No! ¿Quieres que siga? ¡Sí! ¿Apues tenés calor? Acá subieron la calefacción, ¿no? Sí, a propósito, te vieron tanta ropa y dijeron, pongámosle a mil la calefacción. No pagamos el aire emocionado. ¿Cuántos llevas? No, ya lleva 12. Yo creo que equilibriremos, yo creo que he sacado mucho de arriba ya. ¿Y abajo? ¿La cara de abajo? ¿Vamos con Sanco? ¡Diez, doce! ¡A ver, un poquito de taco! ¡No! ¡Sí, en realidad! No, ya llevamos 12. ¡Ah, 12! ¡12! ¡Flavia! ¡12! ¡No, se puso 2! Buena marca, ¿no? ¡Dos buzos! ¡Buena marca! ¡Ya, Flavia, qué saquerada! ¡Eso es mi preferida! ¡No! ¡Ese es el pijama! ¡Ese es el de pauta! ¡El pijama! ¡Qué marca! ¡El pijama, ¿no? ¿Cuántos llevas tú ya la cuantas? Sí, vamos allá en 15 ya. ¡Sí! ¡No, pero ¿cómo? ¡Se la puede! ¡Flavia, vamos! ¡Facátelo! ¡No, te pasaste la Flavia! ¡Qué generosa! ¡Aca hace calor acá! ¡Es bien, es bien! ¡Por favor, es viernes! Sí, 15 con esta 16. ¡Es viernes Flavia! ¡Fuégatela! Pero Flavia, después la Connie... La Flavia, ¿cómo le cae tanta ropa? Y sería flaca igual, ¿cachándote? Sí, puedes sacar la Connie y me puede entrar la Connie. La Connie entrará, sí. ¿Va a ser lo mismo? Ya, son 16. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Es que topamos, Flavia. ¡No, más! La gente puede tener frío en la casa, pero Flavia es la estufa que da calor. ¡Vamos! ¡Y compártelo! ¿Pero en qué minuto te pusiste estar? ¿Te habías puesto tanto antes? ¿Cuánto vamos? ¡Vamos en 17 ya! ¡Flavia, vamos en mil! ¡Vamos, dale! ¡No, se puso hasta calcetines! ¡Flavia, te pusiste hasta calcetines! ¡No! ¡No, la verdad! ¡Embalé! ¡Vamos en esto! ¡Embalemos! ¡Cacha! ¿Cuántas? ¡Veintiuno! ¡Veintiuno! ¡No! ¡Yuno! ¡Sí! ¡Sácate eso! ¡Oh! 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 ¡Bien abrigado! ¡Oh! ¡32! ¡No vas a ver la ropa yo! ¡Está de sube abrigada! ¡Pero Flavia! ¡Nunca me entró tanto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya! ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! 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 ¿Qué les parece un regalo para este fin de semana? Que la Flavia... ¡Lo vas a hacer tú! ¡No! ¡Qué! ¡Como Dios la trajo al mundo! ¡Cony es por el siguiente día! ¡Cony te toca a ti! ¡Sí! ¡Ya! ¡Pero ¿y? ¡Ah! ¡No! ¡Ya está! ¡No! ¡Dale! ¡Así me veo buenísimo! ¡No! ¡Demasiado linda! Yo creo que el tolón pa' y estamos. ¿Eh? El tolón pa' y estamos. ¡No! ¿Qué es eso? ¡Es una loca! ¡Es la de Punti! ¡Sí! ¡Petacha, petacha! ¡No ha pestañeado hace 15 minutos! ¡Está duro! ¡Petalón! ¡Oiga! ¡Y Pedro no ha mirado! ¡Pedro mira pa' allá a la lontananza! ¡Con el escobato y yeso! ¿Qué hacemos? ¡No! ¡El pantalón! ¡Ya! ¡Oh! ¡Tengo panty! ¡Tengo la panty! ¡Ya! ¡Ya! ¡Bien! ¿Cuánto llevamos? ¿Qué vestido que corresponde? ¿Cuánto llevamos? ¡Ventidós! ¿Cuánto llevamos? ¡Ventidós! ¡Va lo mismo! ¡Da lo mismo! ¡Bueno! ¡Es la Punti! ¡Muy bien, Pedro! ¡Da lo mismo! ¡Da lo mismo! ¡Deberían traer gotitas para echarle acá a los chicos para que cuando se lubrique la naranja mecánica! ¡Sí! ¡Se secan los ojos! Porque no tiene nada que ver con el frío Mientras más ropa, más cortamos la circulación de la sangre, entonces más frío nos puede hacer Así que poquitas prendas, pero onda, una camiseta, algo de algodón, algo de lana y una campera Y lo otro, Flavia, fíjate que... No es la cantidad, sino la calidad Y si tiene frío, si tiene frío, corra No, si tiene frío, venga a vernos Si tiene frío, venga a la tarde Y la Flavia va a cerrar con un regalo, entonces sería muy encantado, mira Porque están con unos brillitos, amigos, esos sospechosos estos brillitos No, la Flavia son Pero si quieren, no va No, nadie te pula Aquí nadie obliga a nadie Pero es broma Las panties están preciosas, me hacen sexy ¿Y el calzón va por dentro o por abajo? Ah, va por dentro Ah, ya, ¿y qué hago? No, para después, para después ¿Después? ¿Las pezoneras artesanales que he hecho? ¿Escuchaste lo que he hecho? Las pezoneras artesanales Qué lindo, Flavia Qué lindo trabajo Sí, sos ten Sí, sos ten ¿Ey qué? ¿Yo qué he dibujado? ¿Qué he dibujado en el brazo tieso? ¿Cómo nos pegas así? El micrófono es cada vez Ay, por favor, chicos, vamos Pues luego algo Cori, adelante, por favor Ah, bueno, la Cori también quería... No, 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 yo ¿Cómo no, no, no? La verdad, no... Una prenda, bueno, menos Una prenda La Flavia se sacó 25 prendas, sácate una, bueno, menos ¿Verdad en el tema? No confundís con sácate uno Ando sin nada abajo Ando como Dios le está volviendo Lo juro por Dios Abajo tenéis short Hay algo abajo J, C Es buena la canción esta Es buena Es como bailar así Es como, es como ahí Ah Sí Es bueno Es bueno Oye, como estamos ahora Esto, la ropa o sal Y nos hacemos el pino Oye, como un día Bien, me pago la barra Sí, buen momento para decirte que se está cansado Veis siempre las mismas fiestas Te quiero contar que puede escucharte más Con la misma gente Escuchar la misma música Puede ser relatero Por los mismos tiempos a ver nuevas caras Así que te digo Capel te regala siete Escuchaste bien Siete increíbles días en Ibiza O en Las Vegas On Tomorrow World Tremendo pollo Oye, ¿y cómo gano? ¿Cómo puedo ganar? Fácil, súper fácil Con tu botella Cualquier producto de Capel Ingresa el código de piscocapel.cl Ahí En piscocapel.cl Participa por uno de estos increíbles viajes Además Como si esto fuera poco Al mire de descuentos En punto ticket Con Capel es tiempo de ver nuevas caras Capel Tremendo Capel Yo voy a Las Vegas Yo disco Las Vegas de todas maneras Si es que yo había hecho ayer Ibiza Pero me disco Tomorrowland Sí, Tomorrowland Bueno, Tomorrowland Es una fiesta buenísima De hecho ahora la están Se está haciendo en Brasil En Sao Paulo De Papo Grande Pedro Tremendo Capel A ver, yo quiero Flavia ¿Pero yo dónde fue la Flavia? Este, el pasito El pasito Bueno Ya Grande Pedro Que es lo más grande que tienes tú Pedro Es una buena pregunta Pollo Que es lo más grande que tengo yo Pero yo te quiero hacer una contra pregunta Dime Me preparo ¿Puedes tú por favor Pollo sacar la lengua? Lo más que puedas Lo más que puedas Oye igual Tiene la lengua Larga La mía es corta la lengua Peta por favor Trata de hacer lo mismo que el tipo de Este cabello tiene peso en lengua ¡Oh! Mira Pollo Jim Simons ¡Oh! La lengua de la Connie Se me ocurren cosas Ahí no me va a pedir la lengua de la Connie Más o menos desde que sale De la Connie ¡Oh! Mira Wow Está como al reino Buena lengua sacó la Connie 158 A ver lengua A ver lengua ¡Oh! 7 7 centímetros de lengua 7 centímetros ¿Qué quiere decir eso? Está medido desde la boca No hasta la garganta Sí, claro Sí, desde la garganta Es más largo Pero mira Les quiero mostrar Algunos personajes Algunos seres humanos ¿Qué tienen? Miren eso Esta es la mujer Con la lengua más larga del mundo Es falso Impresionante Mira Tiene 18 años Esta chica Dice que Porque todavía el récord Quienes no la ha ubicado Para formalizarlo Dice que su lengua Es la más larga Desde la boca ¿Pero desde dónde se mide? Desde la comisura ¡Ah! 10 centímetros 10 centímetros 10 centímetros ¡Wow! Ahora, la Connie ¿7? Sí, estuviste bastante bien Connie 10 centímetros Esta chica dice que Su abuela Su abuelo Y su madre Tenían O tienen lo mismo ¿No? La lengua larga Dice que cualquier persona Ojo Cualquier persona Puede hacer ejercicios Con la lengua Para alargar la peta ¿Para qué sirve Tener la lengua larga? Te lo hago a ti La misma pregunta Peta ¿Para qué crees tú Que sirve una lengua larga? Muchas cosas Pollo ¿Para qué puede servir Una lengua larga? Para hablar más Básicamente para manejar Más idiomas Para hablar más ¿Tú sabes que la gente Que tiene la lengua larga Habla rápido como yo Por ejemplo ¿Se dan cuenta Que yo hablo muy rápido? No Para caricias eróticas Muy bien Flavia Era la respuesta Que en un programa De adultos Estábamos esperando Mirada el cocodrilo Para hacer caricias eróticas ¿En qué lugar te gusta Que te hagan caricias eróticas Con la lengua Pollo? En ¿En dónde no? ¿En dónde no? No es ni aquí No es ni allá No, pero básicamente En el No es ni aquí No es ni allá No es ni No, no Yo te pensé Unos videos Oye Donde muestra su lengua ¿Y sabes lo que le ha pasado? ¿Qué? Mucha gente la felicita Pero ha recibido una cantidad De Twitter desagradable Porque imagínate lo que le dicen Pospeta Claro O sea Presta la lengua Presta la lengua Para no sé qué Y no sé cuánto Entonces la niña dice Que pasa mayor parte del tiempo Borrando esos malditos Twitter desagradables Obvio Bueno Esta es la chica Con la lengua más larga Pero Vamos a otro caso Que es A ver Otra pregunta Mira Peta ¿Qué es lo más grande Que te han metido a la boca? ¡Oh! Bueno Este hombre Este se lo come atravesado Es completo ¿Sabes lo que? ¡Oye! ¡Ay! ¡Qué feo! ¿Sabes cuánto mide esto? Esto así ¿Cuánto? 16 centímetros Esto Le viene de 16 centímetros Es decir Mira Es como de plasticina ¿Sabes lo que pasa con este tipo? Que efectivamente Es una especie como de Hiperlaxitud De los claros 16 centímetros O sea sería esto 16 centímetros Solamente esto Es el hombre que le decían Las mandíbulas intimidantes ¿Dónde hay por ahí Pedro? El tipo No es que se ha quedado No, no A ver Pedro Este Pedro tiene Sí, bueno Este hombre Agarra una lata de De cerveza De bebida De 330 Y se la mete completa a la boca Por eso les preguntaba ¿Qué es lo más grande Que se ha metido a la boca? A muchas mujeres A ver No les cae un completo Por ejemplo Un hot dog A mí me pasa que tengo Yo tengo la boca chica ¿Me gusta la mujer Los hombres con la boca Así grande? No ¿Sabes por qué Los hombres con la boca Tan grande Dan los besos mal? Dan los besos mal Sí Porque como que te comen Toda la boca Y dan esos besos Como medio chupeteados Han cachado esos besos Medio chupeteados Este gallo te come Más que la boca Yo creo Qué miedo igual Te puede echargar el pelo Este gallo te agarra Te agarra la cabeza completa ¿A ustedes les gustan A las mujeres con la boca Así grande? Sí Sí con eso No te quiero mentir La boca grande Y los labios gruesos Son dos cosas diferentes Los labios carnosos Ambas Labios carnosos Estamos viendo en este día Viernes Los personajes Los seres humanos Aquí cagamos Aquí se fue De dónde viene ese pelo De dónde creen ustedes Que viene ese pelo De las orejas Muy bien Flavia Viene de las orejas Ay qué feo Oye impresionante Voy para allá en todo caso Tengo el pelo Oye pollo Tú estás cerca de A ver pollo Sí yo tengo unos cañones Ahí Ah sí Sí voy para allá Dicen que Que mientras mayor el hombre Le salen pelo En partes donde no tenía Como lo hacía Como le quedan En la rutina Bueno Este tipo llegó a Lo bueno es que se los peina Porque si no se los peinara Ay pero que se los coge No le he dicho cuánto mide El año 2003 Llegaron a medir 13,2 centímetros Como apareció ahí Pero hoy 25 centímetros De pelo de oreja Ahí está Demasiado Ahora Pasa piola Si tuviera el pelo un poco más largo Ahora que le guste el huevo Que el fondo se pela la cabeza Se rapa Pero la oreja se la cuida Ya Cachocchi con esto Está cobrando Y facturando Y tiene un récord Ahora yo conozco gente Que hay una maquinita Para cortarse los pelos de orejas Que echaban Y la nariz Los mismos arañatas Oye son feos Son muy negros Es como pelo púbico Son feos Es como pelo púbico En la oreja Es que yo todavía no me pillo pelo en la oreja ¿Cómo que no? Yo te veo tres de acá Broma Oye Vamos al siguiente ser humano Que tiene algo grande también Mira Ah bueno Partimos con el hombre Que hasta hace poco Era el más pequeño del mundo Esta chica Que en realidad digo chica No es literal Mide un metro noventa y ocho Es profesora de básquetbol Y sus piernas Son las más largas del mundo Miden un metro treinta y cuatro Es decir Bueno este Imagínate lo que es Mirámosle las piernas a la Flavia Como para que nos hagamos una La Flavia tiene las piernas muy largas Muy largas Y le llevan hasta el suelo Ayúdanme para ver Más o menos Para que tengamos una referencia ¿Desde dónde te mido Flavia? Esta es una ¿Desde la cadera se toma? Desde la cadera Desde la cintura Pero estírate Flavia Estire la pierna ¿Cuánto tiene? Un metro diez Un metro diez ¿Y esta chica? 24 centímetros más que Flavia Es decir un metro treinta 24 centímetros Mira Tiene claro 24 centímetros Más la pierda Esto más Esto más Imagínate Es Svetlana Ahí están midiendo Mira Viste este punto de comparación La miden desde la cadera Pero sabés que no me gusta Es demasiado Desde la cadera Muy grande ¿Con quién pololea esa mujer? Desde el hueso Con pololea con una de alto De hecho Dice que un amigo de ella Le sugirió Porque se dio cuenta Que sus penas eran muy largas Mira eso 60 centímetros de pie ¿Cuánto calza? ¿Cuánto calza y peta? 44 y medio Cuidado con el pelo 44 y medio ¿Cuánto calza y pollo? 45 45 44 veces y hace un poco más Este joven es un adolescente Ojo Tiene solamente 22 años No, ya no es adolescente Tiene pies de rana Es jovencito 22 años ¿Cuánto mide el zapato y el pollo? 33 Mira El zapato y el pollo Mide casi la mitad Del pie descalzo Proporcional Le han preguntado Este pobre tipo Pollo Le han preguntado Es verdad El mito aquel Que dice que Mientras más grande el pie Más grande el miembro ¿Qué dice? Que es verdad ¿Tú dices que sí? Es verdad Ah mira Es verdad ¿Por qué dice que es verdad? ¿Lo has comprobado? Sí, lo he comprobado ¿Qué? Me has tocado Cuenta por favor Te escuchamos Yo una amiga me contó Bocha de una amiga ¿Y ahí? No, no, no Pasa que Hay personas Que tienen Gigantismo Que son gigantismo No, no Elefantismo tampoco Ya Pero hay gente Que tienen trompa Sí, sí, tienen trompa Y dos colmillos Oye No me molestís No me molestís No me molestís No me molestís La vas a contar Saliste con alguien Que tenía una pierna grande O sea, el pie grande Y tú dijiste Pierna Y No, voy a no salir con alguien Pero sí he conocido Hombres Que son muy grandes Y que la tienen muy grande Y hombres que ¿Y cómo supiste eso? Porque uno por ahí Ve revistas Informa en internet Ah, se informa Claro, yo soy una persona Muy informada Ya, dente creo Flavia ¿Cuál es la pregunta? Tú dijiste que no A la Flavia dijo que no Que no tiene nada que ver La cámara del pie Yo he salido con muy altos Que la tienen así Y muy bajitos Entonces Tengo la verdad Pero no había tantos Cabaldas que la tienen grande También Porque hay de todo También Pero hay de todo Como que creo que no es proporcional Exacto No tiene nada que ver Es Te tocó y te tocó Tú viste Es peligrosa Lo de la mano tampoco No, lo que sí es que decir Que tu pie Es exactamente lo que mide Entre la muñeca Y el codo Esa es la de tu pie 33 ¿Cuánto mide? 33 Mírame del codo Hasta la Mira ahí Hasta la muñeca No, al revés Al revés A ver Codo Hasta la muñeca Oye que sabe el pollo Oye que sabe el pollo 33 Lo que mide tu pie Es entre todo ¿Para qué sirve eso? Un dato hueón inútil De la muñeca De aburrido Cuando te hagan una piscolita Contáis la historia Pero entre la muñeca Y el codo Tienes exactamente El mismo tamaño de tu pie Oye Y vamos Ah, inútil que Vamos al último Récord Guinness Del ser humano Esta mujer Mira pollo Es una mujer A ojo No es un hombre No, mentira La mujer metralleta Que feo Oye yo sé que al pollo Espérate Vengan pa acá Yo sé que al pollo Le pasan cosas Con mujeres así ¿Por qué? Le gustan al pollo Le gustan las mujeres así Pollo mira Mira pollo Es una mujer Te pasan cosas Todo el rato ¿Viste? Si tiene una parapel No entiendo Pero pollo, pollo Pero no entiendo No entiendo ¿Cuál es lo que te gusta La llave de cachete? Básicamente para que me defienda Para que si vamos a un lugar Se armó una mocha Pele Pero mira la cara que tiene Mira, mira pollo Tiene una cara Es que cachete Los anabólicos Los esteroides Te puede decir Hagamos el amor Yo decir No ¿Qué es la llave de cachete? ¿Cuál es la llave de cachete? Es que estás así Mira Recreación Y ahí quedaste Oye pero espérate Es la fuerza que tiene Esta niña Perdón Los anabólicos de Arnoldo Sino que el muslo También pollo Por eso te digo Que sería una especie De tu sueño erótico Impresionante La mujer me trajera Oye Vimos cinco de los récords guinness De los hombres seres humanos Más grandes Que tienen cosas grandes Como grande es ¡Mr. Billy! ¡Tú dale! ¡Qué buen encanche! Sí Mira La playa es más chalote Porque la playa Al lado de la playa Lo grande se luce Ahí está Mr. Billy 2 litros Alcanza para compartir Con los amigos Toda la noche Y tenemos por supuesto También Mr. Billy 600 ¿Quién tiene tapa? Y así es pollo Porque gracias a esta tapa Mr. Billy Tú puedes abrir Y cerrar cuantas veces quieras Sin que se le vaya el gas La invitación es A dejar de una vez Por todas las latas Esta botella La media ideal Para que andes todo el día prendido Te cuento a más lejos Lejos la más rica Nueva Mr. Billy 600 Energía para todo el día Tanta energía No cabe en la lata Mr. Billy 600 Mr. Billy Energy Muy bien ¡Muy bien! ¡Jotel López! ¿Apareció? ¿Sabes qué tiene la Cotelope? Debe tener 20 y algo 27 27 Lo que pasa es que La gente se mandó el baile El Caño Y se mandó el regalo Al marido A Jiménez Mira Escúchame Ahí está tocando un pianito En Dubái en su casa Más ahorría que Está en Dubái ahí Al ritmo de Shanae Frank Todas estas cosas que ella hace Las va subiendo a Instagram Hay gente Esto está en un centro Claro Como una ría Un edificio Acabas que sea el departamento Y hay una fiesta Pero esto se lucida al ritmo Como digo de Shanae Frank Dedicó el tema a este Amago Jiménez Y mostrando sus habilidades Con el pole dance Que a esta altura Es un ejercicio Una actividad Más bien Gimnástica De hecho la están Desde Dubái Con cariño Mandó a este trabajo De hecho Pollo La están postulando Para que pronto sea Prueba olímpica No lo comentamos ¿Te acuerdas? Sí Porque ya pasó La cosa como del cabaret Y mira Qué visionario Es que fuimos Instalando este baile El Caño Muy bien Estuvo tan visionario Que lo instalamos Y después lo quitamos Qué bueno Porque es súper completo Es aeróbico Para tener fuerza Hay que tener muchas fuerzas ¿Cuándo fue la última Que bailaste El Caño acá? La coordinación No es bailaste El Caño acá No, cuando llegué Hace dos años Capaz que tengamos Ese vídeo por ahí No, pero Así de loco Me estoy acordando Estaba con vergüenza Ni siquiera baile Le di un par de vueltitas ¿Cuándo fue tu último? Tu último caño Capaz que lo ponchamos rápidamente En YouTube Capaz que lo encontremos Sí, creo que ese fue el primer Tu último caño, ¿no? ¿Por qué lo sacaron? Este fin ¿Por qué sacaron el caño? Porque el cabaret le fue chocada Siempre con el cabaret Estaba estropeando la cama No, lo sacamos Porque lo usamos Lo estoy usando en la tina Como para cortinar la gocha ¿La cortina? Se me ha echado bardera Lo estamos arrendando Es la verdad Qué útil ¿Cómo está, po? Está lleno el caño arriba Vamos a destacar Lo tenemos guardado Ahí está En fin, lo que te quiero decir Que, bueno, Flavia Entre muchas chicas Bailaron el baile del caño En este programa Harta Era como una penitencia Era como la paga de piso ¿Sabes lo que le ocurre A las niñas Que para cortarlo en el caño? Qué rápido llegamos Mira, veámoslo primero ¿La reconoces, Flavia? No ¿Por qué no? Porque me siento muy cambiada ¿En qué sentido? ¿En qué es cambiada? ¿Más chica? No, más chica ¿Hoy día sería más atrevida? Castaña Menos tímida ¿Hoy día sería...? Eso me costó muchísimo ¿Cómo menos tímida? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que estaba muy nerviosa? No, pues menos tímida ahora Me tomé un par de cortitos Ah, de acuerdo Para ganar el coraje Porque yo seguí siendo muy tímida Soy tímida en realidad En mi vida Hay un cambio en el pelo también El pelo, sí Flavia, una de las cosas que yo he sabido De las niñas que practican caño Es que cuando comienzan a practicarlo Quedan llenas de moretones Sí, por eso yo tenía moretones Porque no hay Viene una clase de baile del caño Y ustedes no están apostando Pero los moretones son más que nada en esta parte En los muslos Claro, por la... En el muslo interno Pero la fricción La fricción, los golpes ¿Se venía la parte buena del baile del caño, Flavia? Ahí viene, ahí viene Porque era con sacar ropa hasta que usted me acuerdo Era con script, sí Lo que me gusta era Flavia que te dice Yo soy muy tímida Y ella era más tímida todavía Entonces no me atrevía Hoy día sería mucho mejor Yo creo, por eso digo Yo creo otra oportunidad La saga que hemos echado Que hoy día tiene otra personalidad Está mucho más... Menos tímida Más tímida Más tímida No, terrible O sea, yo no... Yo creo que esto es Digme de invitar Connie, estás invitada Para resotar el caño En este lugar Por Dios que yo soy tímida Es deporte, Connie Es deporte Sí Mira ahí Este es movimiento Hay que hacerlo Rompe candado Rompe candado Ese era otro programa El desnucador Lo que pasa es que hemos ido evolucionando Cambiando la temática Pero básicamente El juego este El baile del caño Demuestra la personalidad de las chicas La belleza de las chicas Y la belleza de la mujer Es innegable Es digno de aplaudir No hay de que avergonzarse Todo lo contrario Mujeres guapas como la Flavia Merecen simplemente Un tremendo aplauso Un monumento Connie te esperamos Qué bueno El intercambio cultural entre países Escucho que hay un mérito Oye, a propósito ¿Sabí usted que el 42% de las mujeres Confesaron no estar conformes Con sus boobies Con sus pechugas? ¿42? La mitad ¿Eres dentro de ese 42%? Sí, por supuesto Bueno, te quiero contar Que el tamaño Aquí también importa Salve un estudio Que indica que las mujeres Como Con busto más prominente Más pechugona Serían más inteligentes Claro Y la explicación científica Lo arrojó lo siguiente Tiene que ver Básicamente Con que El coeficiente intelectual Sobrepasa En 10 puntos A las otras chicas Que no son tan voluptuosas Producto básicamente De los estrógenos Fíjate que Claro Esta hormona La hormona femenina del estrógeno Que son las Encargadas del proceso De crecimiento del busto Podrían estar relacionadas Con el desarrollo También de coeficiente intelectual Mírala Voy a arrancar Vuelta la Estudio largo Pero la cosa es que El estudio No es tan penca Porque se hizo en torno A 1200 mujeres En la muestra No es poco Y lo otro En 5 grupos Las que estaban con Extra grandes ¿Cuál será? Grandes Medianos pequeños Y extra pequeños Esa era la quinta categoría Y pudieron hacer las pruebas Limón Donde Algunas mostraron Mayor inteligencia Y correspondían A las que tenían Mayor busto El tema también Esto tiene que ver Con un mayor nivel Reproductivo ¿Se acuerdan? Hablamos del tamaño De las caderas También tiene que ver Dice que las mujeres Con caderas más ancha También son más inteligentes Y tiene que ver Con un tema De reproducción Es como algo Animal Exacto El hombre Le atraen más A las mujeres Con caderas grandes Bueno Hubo otro estudio Que hicieron Son estudios universitarios Estamos hablando De una encuesta Universidad Victoria De Wellington Demostró también Que efectivamente Lo primero que le miran Los hombres a una mujer El busto Hoy día todavía Yo creo que Fueron plazado por el trasero Hoy día Depende Es la primera zona Que los hombres observan A una mujer Y además Es que mayor tiempo Emplean observando O sea, no solamente Lo primero que miran Es lo que más tiempo Le miran Acordate que salió Otro estudio Que los hombres Que miraban busto También alargaban Su vida Con el tema Del corazón Del ritmo cardíaco Que se acelera un poco Y también Desarrollaba mayor inteligencia Yo estoy Bellante ¿Para qué estamos con cosas? Uno con un buen escote Uno con un buen escote Logra cosas ¿Estoy escucha Que estudie Un buen escote? Perdón Sí, dime Estamos haciendo un programa Para adultos Hecho por adultos Muy bien Tus voys son naturales Son naturales Y por eso me quiero colocar Porque Pero hay que mostrarlo Con la tele Es el costo Es medicina Te salió Te faltó Hagamos un pal Oye, patito Papurri Papurri Pero espérate ¿Te acuerdas? Cirugía de cuerpo y alma Pero claro Se la mostraran entera La chiquilla Me acuerdo de Varias Me encantaría Y además el médico Perdón Con todo respeto Con todo respeto No, pero el médico Tiene que tocar Con todo respeto El médico era así como Se viene algo Y el médico así como Un hiperterrito Como que no le afectaba Como que no le pasa nada Y como que iba a decir Tienes guayal Y yo decía Mira, sí Con todo respeto Y ahí Pero es que están Acostumbrados Tocan tantos senos Pollo, dijiste con todo respeto Pero después Llamas a un plumón Y vayas como loco Y después El post Y ya aparecían Y decían Ah, caramba Que me quedaron buenas Sí Está bonito Y mire, es simétrica Es complicado colocar Y mira como vuelve Es médico Está acostumbrado Pero viéndolo en la tele Pero todo con cara Con todo así Es complicado colocarse Pero creo que es beneficioso A mí en lo personal A mí me gustan Porque no se ve más cinturas ¿Varías para la tele Y que se vea El antes y el después? Sí 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 lo haría La Connie tiene La Connie tiene buena cinturina Tiene todo lo suyo Un poquito más Un poquito más Ah, quiere más El beta sabe El beta sabe Un poquito más Con el de allá No, no Un poquito no más Un poquito Depende de la altura Depende de la contextura Depende además Del tamaño de tu tronco ¿Tú sabes qué? Perdón Es impresionante Pero hay muchas mujeres Hay muchas mujeres Que ¿Dónde dijo la wincha? La wincha Acá Hay muchas mujeres Lo que necesitan decir Es que hay muchas mujeres Que necesitan tener Los boos más prominentes Para mejorar su personalidad A ver si te cháguenme La wincha No, petá Porque las mujeres Sienten Sin duda alguna Que son más seguras De sí mismas En el día a día En su costa y dignidad En el trabajo En sus redes sociales Los boos En las mujeres Son importantes Seguimos con Este momento cultural Y Giancarlo Miviendo las boobies De Connie ¿Cuánto quieres tener, Connie? Yo quiero tener Un poquitito más Escúchame ¿Cuánto es tu cadera? Porque siempre la medida Que sea por tu lado Es 90, 60, 90 ¿Tienes 60, Connie? 60 ¿Qué era 90? De nuevo Esa es la cintura Está midiendo mal Está midiendo pulgable Está midiendo pulgable Es que tengo Cariño Es así Es de este lado Ahí va Pero Ahora El tamaño importa Dijimos que sí Pero no siempre En este caso Tiene que ver con la armonía Con el resto del cuerpo Pollo, pollo Tengo 90 Sí, espérate Es que tenía la caja El micro Connie, Connie Escúchame No te engañas Yo lo tenía un poco a la talla De verdad Lo tenía un poco a la talla Pero yo creo que Si entrevistamos O le preguntamos A 10 hombres acá Tal vez 8 o 9 Digan La Connie está muy bien ¿Por qué quieres más boobies Si en realidad tú no? O sea, estáis bien Digamos Tira para acá Yo ten miedo a Flavia Yo ten miedo a Flavia Yo ten miedo a Flavia Oye, te has puesto tímido con el tiempo Es que chao Es como que le has notado tímido Sí, hasta hay tímido Es verdad El pollo fue tímido El pollo No, Chetimero De pie Flavia Chetimero Oh Oh No, la Flavia La Flavia Andale en los 90 El va a ser la Flavia Más flaquita En términos de Como decís De caja Corax Peta, Peta Quiero aclarar algo No es que yo no me atreva a hacerlo No, sí Es terrible Somos tus compañeras Pero como estás tú Yo te cedo Hace dos meses Colgaste el su bien Qué miedo Tu situación Hace dos meses Colgaste el su bien Peta, por favor Yo puedo hacerlo 93 Y eso estáis apretando mucho Bueno, 95 Ya, 95 Ahora 95 ¿Sí? Y de cadera Perdón ¿Cómo estás tú? Eso, eso Eso es interesante ¿No, Poto? ¿Cuánto tengo? Poto No Me queda el pollo Con el peta Te dije, Poto Peta Mira, la cadera Es una 98 98 95 Y esa 60 90 60 Es de 20 Esto está con higa ¿Y eso cuánto es? 71 Está con higa Está con higa Viste, está bien Le va a tan poco Pablo Que es de churricarse No te creas, eh No te creas Ya Bueno, a propósito De escultar Yo le voy a hablar de construir Y le quiero mandar este mensaje Para salir jugando De esta situación Especialistas en construcción Pongan mucha atención Si tú estás pensando Ampliar o remodelar tu hogar Ven a Construmar Te cuento Las ofertas De esta semana Los días maestros Son estos Así dices Lleva 5 Paga 4 En todos los pisos flotantes Gran oferta 20% de descuento Además En todas las fijaciones Y quincallería Además El Calefone Vinter De 7 litros Está a 57.990 Te recuerdo Que estas ofertas Son todas válidas Son válidas Con todo medio de pago En mejoramiento del hogar Artículo de ferretería Y construcción Desde Arica Hasta Puerto Amón Es Construmar Grandes productos Bajos precios Amal de Adel Oye Sí Fíjate que esto está simpático Porque tiene que ver con Un niño El niño No Hace años En la Argentina En un Se grabó algo Ya Y hoy día Con las redes sociales Con YouTube Se puede hacer masivo Más fuerte Si lo que se metió en la época Hoy día se reactualiza Absolutamente Y en un programa De niño Mira Escuchemos ¿Por qué tiene novia? Sí, pero ya le dije Ella Tiene novio Pero conmigo no juega más ¿Qué quiere yo? ¿Tener novio O seguir jugando con tu hermano? No es novio No juega ¿Cómo se llama tu novia? Francisco ¿Lo conoce vos? Sí ¿Qué tal es? Sí, jugó conmigo la pelota Pero él es mayor El hermano es mayor No, y aparte que ya puedo tener Ya más puedo tener No dos, te digo ¿Una sí? Ya soy más grande para tener Porque tengo seis años ya No, cinco tenías No seis años Ya cumplí Ah, recién lo cumpliste ¿Me pareció? No, recién no El 2 de octubre Ah El 2 de octubre Eh, Rodri ¿Lo conocés a Francisco? Sí, jugó conmigo la pelota ¿Y qué tal es? Lindo, sí Eh, a Francisco ¿Le diste un beso? Eh, ¿le diste un beso a Francisco? Me dijo que sí, recién Eso no se lo contaste, hermano Ahora cuando terminemos con Nadie Llegamos a Chascomús Y te pongo en penitencia en la cama Agrandadito se llama Este programa del año 99 Que era el típico de entrevistas a chicos Hoy día ese niño tiene 21 años Se llama Roberto Cisterna Pollo Y es director de televisión Escúchame, tiene 21 años en la actualidad Pero agrandadito el nombre Pero propicio, adecuado Bueno, bueno A través de redes sociales Facebook se mostró un resumen A propósito del Día de la Madre Lanzaron esto que Con un compacto Lo que era ese programa del año 99 Don Francisco sí Algo parecido en el sábado Sí, absolutamente Estaba Viñuela incluso Estaba Viñuela Estaba Sí, Viñuela Como en la época de la infantil Había un segmento Don Francisco Estaba cabros chicos Ah, mira Y hablaban Lo mismo Muy parecido Sí Vamos, bueno El conductor notable Porque es Daddy Brieva Tenía Hacía una stand-up comedy Con dos más Con Chino Volpacho Y Miguel Delcel Y llenaban teatros Era muy buena su rutina Sí, hacían los tres juntos Después partió haciendo agrandadito Y ese niño en ese momento Yo me acuerdo Fue fenómeno en Argentina Sí Y después creció Y lo siguieron entrevistando ¿Tenés un amigo Con el que hablaste de esto? Sí ¿Tenés amigos? Tenía Pero son invisibles ¿Cuántos amigos invisibles tenés? Uno a uno Todos los de arriba Tenía Son todos invisibles Los de arriba Sí Están allá Esperándome ¿Por qué no me han presentado Estos amigos invisibles? A ver de dónde están Decirle que vengan Para así nos sentamos Traemos unas mesitas Y charlamos todos juntos ¿Quién? ¿Cómo se llama? Él se llama Saviola Saviola Oh, Saviolita ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Bien? Asentate ya ¿A dónde sentás? ¿A dónde se sienta Saviola? No, se queda parado ahí Ah, quedate parado Saviola Saviola Vení, sentate ahí Saviola Sentate ahí Ahí está ¿Y quién más puede venir a sentarse? ¿Quién quiere sentarse con Saviola? ¿Francesco lo quiere sentarse con Saviola? Son de River Voy a hablar de Francesco Oye, qué miedo Venzo Francesco Le está hablando de los amigos de River Los jugadores No, pero el primer amigo Porque es como el niñito de sexto sentido Ay, sí, dead people No, sí Pero sí, sé que todos hemos tenido amigos invisibles de chiquito No, todos nos acordamos A ver, ¿y tú qué hacías con tus amigos invisibles? ¿Tenía amigos invisibles todavía? Sí, de repente Está pálido Están allí Venja ¿En serio? No, pero fuera una broma ¿Alguno de ustedes tuvo amigos invisibles? ¿Tenía amigos invisibles en la frente? No, yo no No Los tuyos son muy visibles Jura, amigas visibles Yo tengo amigos visibles también Sí, mejor Yo debo admitir que generalmente hablo, no, pero hablo sola o me hablo conmigo mismo Creo que yo soy amiga mía ¿Y te responden? Que no suene como loca, pero... No, para nada Hablo conmigo misma No, pero por ejemplo Todos hablamos que no son los mismos, la voz intenta Yo tenía amigas invisibles, pollo Amigas invisibles No, yo tenía amigas que le hacía desaparecer Porque no me convenía realmente que no va a perder otro tema En otro caso, tú hablabas ¿Alguna vez te pillaste hablando sola? Sí, por ejemplo Yo ensayo, hablo sola en voz alta Para mejorar cuando uno se expresa No sé, el pollo abre la puerta Me dice ¿Estás hablando sola? Algo me dijiste que estaba ensayando Bueno No, si yo golpeé la puerta de camarín es porque sentía que había... Un diálogo Era yo hablando sola Una discusión Esperen que el peta, ¿dónde estaba? El peta, ¿dónde estaba? El camarín es esto Hablando con él Aquí veo como... Oye, robarse todos los niños Mira, esto está bueno porque la respuesta es genial Genial Que nos va a cantar esa bonita página que dice Desenino con chabón Llamaste un año con casi dos No es una que no sabí Me gustaría darle un varón Si no quieres bailar conmigo No es una que no sabí Aún no te hace caso que sos amigo Yo no he enganchado Yo... Y entonces te quiero y te quiero Vamos rebotando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Oh, no me arrepiento de este amor O que me cueste corazón Vamos un milagro y yo te amé Con la que jamás me imagines Agente, agente Debe tener pronto ¿Sabes todo aparte? Es extraordinaria Un buen es Bueno, cuando los chicos después uno viene Y se acuerda de las canciones Ya canten la canción a los tíos Y yo me voy a cantar a la weá Y yo me voy a cantar haciendo el show Que era como la gracia de los niños Y los papás les enseñan muchas cosas Cantibailes Claro, porque diviertan los abuelitos contando sus cosas Acá hay otros dos que son muy divertidos Dos caros chicos, geniales, lo entrevistan Y oye, parece nada, gusto lo agrandadito Un especial Empezar con los chicos que me dicen que les gusta a alguien Y yo lo traigo acá y charlamos ¿Quién te gustaría? Diego Otreu A ese A Diego Otreu Yo ni me lo decía A ese A Diego Otreu ¿Tenían posibilidad de conocerlo a Maradona? Y me pedí Sí, Maradona sí me encanta A Maradona lo trae para... Lo traes... Yo traigo Yo traigo Este es una sucursal de sorpresa y medio Maradona es Dios ¿Y Diego Otreu? ¿Por qué les gusta de Diego Otreu? Porque es su cara La facha, así como se transa las minitas Yo quiero que me aconsejen para levantarme muchas minitas ¿Hay otro tema más para hablar? De los políticos... Bueno A ver si decimos algo Para mí los políticos son todos falsos Pero debe haber políticos que no son todos falsos ¿Como quién? No te sabría dar nombre a vos ¡Cajaja! Entonces estamos a la misma ¿Quién tiene la plata? ¡Ménez! ¿Por qué está la boleta? ¿Por qué? Si está rebuena Está rebuena Podría estar, qué sé yo Con el novio de Moria Casanita Con ese viejo que tiene... Podría estar con vos, eh Que vos no la aprovechabas, eh Vos sos así Vos sos fachero Y tendrías que estar con vos No tendrías que estar con un viejo 70 años Que nada más tiene plata Porque otra cosa... Vos pensás que tenés su encanto, ese No sé No es la de la madrina En la época de Menes se vendían muchos autos Se vendían muchos autos Pero mi papá vendía electrodomésticos Entonces... La cosa... Una respuesta genial Es muy divertida Bueno... Si le pasé el ejercicio Y nadie lo comentábamos ¿Por qué los niños argentinos Parecen que tienen mayor personalidad Y mayor lenguaje? ¿Parecen que son más grandes? ¿Sabes lo que se explica? En general Son convidados a la mesa con los adultos Y escuchan las conversaciones adultos Y se les respetan si quieren opinar algo Y en ese sentido Nosotros hemos avanzado muchísimo ¿Tú decís que hoy día no pasa eso? ¿Todavía hay algún que siento? O sea, acá nosotros hemos avanzado mucho Yo los niños... Pero en general O a veces Almuerzo y horario es distinto A los adultos Se les diferencia Y no se incorporan a la mesa Y si es así Los sienten en la mesa en el fondo Con los otros niños Usted no opine Usted no opine Estamos hablando de los adultos Claro Entonces yo creo que Esa interacción... Pasa por un tema también de cultura Porque los argentinos Uno se sube a un taxi Y el argentino es bueno para conversar Y te habla de todo Digamos Podríamos hacer lo mismo Pero con taxistas En vez de niños Ah, con taxistas ¿Te imagináis? Oh, anótete eso Oh, historia de taxi Oh, no Ay, pero si no Yo soy de hablar con los taxistas Y me han contado acá de historia ¿De famosos te han contado? No, de famosos no Pero historia de ellos Así como súper interesante Y los tax... Los tacheros que realmente A mí lo que hacen Me cuentan... Regalé la idea Porque cuentan cosas Con taxistas de los canales Por eso te digo Si el otro día Llega el pollo al día El otro día Claro, sería una cosa así El de UCD ¿Y qué le dijo? No, de verdad Daba una vinita No, no, no Y no era el programa Y no era el programa Hace rato yo ando el taxi Sí, pero es verdad Yo me sigo No era el programa Está toda la paga Mañana Está bueno Entonces subía el taxi Y el tipo Me iba, no sé A bandera Y en el centro Por favor Y el tipo empieza así Mira al espejo Que lo conozco Yo lo conozco Es que hubiera conocido usted Sí, puede ser Usted es de la tele, ¿no? Alfredo de la Madrid Y después una vez que ya Ahí se larga la conversa Y ahí como dices tú Te engancha Pero no te pela a ti Dicen Bueno, la otra Llegué al rumpi Al peta Llegué a Pedro Que lo tuve ya hecho a bolsa Que estaba llorando Que lo habían dejado botado Con una niña Ya, les quiero presentar Ocho vertientes Buen momento para ustedes Que van a hacer deportes Este fin de semana Sí O van a salir a carrera Mañana Tomás Dejen esto en el velador Me van a agradecer Porque efectivamente Nada mejor que mantenerse Bien hidratado Varlas a recuperar Tu ánimo Tu energía Porque el agua Es fundamental Para tener una buena salud Qué mejor que hacerlo Que uno que es libre de sodio Es ocho vertientes Agua de vida Con gas Sin gas Botellas de 20 litros Botellones Con distribución A de un silio En esas comunas Y también te invito A conocer el agua Que te dije El hidresodio Si te gusta algún gas Genial Sin gas También está la alternativa En estos prácticos En bases de 20 litros Que puede llevar a todas partes Está en todo Chile En todo el supermercado En todo el almacén Si no está Exígela Porque ya está Para que la conozcas también Ocho vertientes Agua de vida Muy bien Coni Bueno ¿Estás hablando sola O estabas practicando Lo que viene ahora? No, estabas practicando Lo que viene ahora Como la poesía Claro, como la poesía Bueno, ¿se acuerdan Ayer Lo que estábamos comentando Sobre la anécdota Que se produjo en Facebook El El chanta de Facebook Que claro Johnny Parada Johnny Parada Johnny Parada Johnny Parada Hoy escuchan Y se llama Ah, Johnny Parada Bueno, ¿se acuerdan o no? Por suerte le pusieron Johnny, no Dick Dick Parada Dick Parada Bueno, sucedió que hoy Johnny Parada habló Habló para una entrevista Claro Habló para una entrevista Loom Y señaló Que él dijo Que él se sentía estafado ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque él dijo Yo, la mina También me O sea Pasó que él Se sintió estafado Porque cuando se encontró Con ella en el metro Vaquedano Al momento de juntarse No era lo que Lo que parecía en la foto Pero eso pasa siempre Él se sintió estafado ¿A quién no le ha pasado? ¿Saben por qué? Porque él dijo En la foto Era muy linda Y supuestamente Cuando ella llegó Al metro Vaquedano Era una niña Bueno, algo así Al niño Él señaló Que él se sentía Muy acosado Estaba muy mal Porque está recibiendo Amenazas Porque su teléfono Viste que ella Lo funó Claro, ella lo funó Colocó en Facebook Él había dejado una cuenta De 65 mil pesos Y que Y que Colocó el teléfono Su foto Entonces Seis vodka Dijo ¿Cómo 65 lucas? Seis vodka ¿Cuánto era un vodka En un restaurante? Cuatro luquitas Cinco luquitas Cuatro luquitas Dependiendo ¿Cuánto es seis Seis por cuatro 24 Mal picadillo Una tablita 10 lucas 12 lucas Ya, pero si tomó De los top de línea Puede ser hasta seis lucas Y siete lucas también Ya, pero lo más De este cabrón Creo que es personal trainer Él es un personal trainer De 36 años Pero a más le gusta cantar Pero es claro Él estaba cantando Él dijo que él no había tomado Tanto alcohol Porque si uno no hubiese podido cantar En el momento Uno canta mejor Uno canta mejor No, pero él sí Él sí dice que Él se fue al baño Y cuando en el momento del baño Él apretó ¿Qué arrancó por la ventana? Arrancó No, él salió corriendo Él vio las llamadas perdidas Ahora, perdón Lo que yo leí ¿Cómo le celebra? Él vio las llamadas perdidas de ella Y se hizo loco Me parece interesante Que hagamos un mini debate Porque ayer lo rentamos a este cabrón Y no le dije Pero está mal ¿Qué hizo? Está mal No hay mucho más Por eso Pero también está mal Que alguien te invite O te diga Hola, encontremos Y te mando una foto De otra persona Pero si en el momento La chica dijo que era ella Pero justo mandó una foto Como cualquiera Ponen la mejor foto De la que sale mejor Pero en el momento Que te encontrás con la chica O sea, la mirás a la cara No te gusta Y le decís Sabes que no No es lo que yo esperaba Me voy Pero no esperaba No le hacen daño económico Ya Yo quiero defenderlo ¿Oh? No Sí, yo quiero defenderlo Porque él Amigo tuya No, no, no Porque él señala en la entrevista Bien parada Que él fue un acto de Porque fue caballero Fue caballero Arancario Fue caballero Porque él dijo En el momento del metro Baquedano Cuando ella me dice Vamos a un restaurante Él dice Yo jamás pensé En que fuérame un restaurante caro Ya Entonces Él jamás pensó En hacerle la maldad La maldad ¿Cachai? Aquí lo hay que estar En el kiosco Soba y pilla en la esquina No Pero él Él dijo Ya bueno Pensó Dijo Es feita Pero igual le voy a hacer el favor Oh Eso es más duro Como que pensó eso Eso no es honesto Me parece mal eso Hay varios paradas aquí No Es que él se comprometió Hoy día también A que iba a pagar la mitad No Pero ella dijo Y la línea dice Que sabiendo eso Lo llamó Para que efectivamente Se pusieran de acuerdo Y pagara el 50% Exacto Pero dice Que el gallo la tiene bloqueada Y no le ha sido llamada Pero que sé que Perdón Él hace una aseveración Ahí bien fuerte Dice Se creen santitas Pero están en Tinder Están en Tinder Tiene que ver con lo contrario Ser santitas Tiene que ser un poco Hacer chica mala Yo creo que no O sea Encuentro que si uno No tiene las posibilidades De conocer Quizás está todo el día El trabajo Y tiene el Tinder El Tinder es una nueva forma O sea Miren como estamos Con las redes sociales Full avanzado ¿Por qué no tener Tinder? No juzgo a la gente Que tiene Tinder Ya pero tú estabas A favor de él Bueno Él está juzgando A las chicas Que tienen Tinder O sea Desde ahí Para mí El parte mal Porque está diciendo Se creen señoritas Y santitas Pero están en Tinder Bueno él también Bueno lo otro que quiero Que quiero mostrarles También que vean Es un hombre Que se robó un auto En la primera cita A la niña A la niña Le robó el auto Este Qué carnal Esto sucedió Esto sucedió En Nueva Jersey Le robó el auto En la primera cita A la chica Con Y en Y en Y en Y en Y era chileno 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 Nueva York Bueno El primero le dijo Que se llamaba De una forma Por supuesto Muchos mienten Con el primer nombre En la cita ¿Por qué? La foto Claro Y supuestamente Ella se descuidó En la cita Y él agarró La llave Y Rinraja Rinraja Se fue No celebran Eso No No pueden La verdad Sinceramente No pueden celebrar Eso Bueno Antigalanes A nivel mundial Hijo Aprendan Igual después de esto Hay que hacer un llamado Bueno a todo el mundo No lo preste tan rápido No Encontrarse con gente Que uno no conoce No sabe Bueno Tú en la primera Tú en la primera Sí Bueno ¿Y este? Bueno Este es otro caso De este Esta persona Estaban Bueno ellos dos Estaban a punto De casarse Y él fingió Su muerte Ah Sí Tornado 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 Bueno Alex La novia Que estamos viendo Ahí Recibió Un llamado Rata El llamado Era del padre De la novia El padre Perdón El padre del novio Que se coludieron Lo llamaron Llamaron por teléfono A Alex La novia Y le dijeron Anoche Bueno tú sabías Que tu novio Sufría de depresión Se mató Se suicidó Ah en esa Sí O sea fue bien O sea fue Trágica la historia ¿Me decís que es un funeral? No La llamaron por teléfono Ella se sintió muy mal Y ella decidió Llamar a la madre De su novio No tenía la más mínima Y la mamá le dice Que qué Qué No Se murió un infarto Claro O sea le mintieron Ella fue estafada Él me mintió Él me dijo Que era libre Ella para la revista Miro En vez de Miro tuvo un entierro Ella para la revista Miro señaló Que nunca más Iba a volver a amar A un hombre así Porque realmente Se sintió estafada Por una persona Que no tuvo los cojones Es decirle Que no quería casarse Y fingió su muerte Pero se iban a pillar igual La mentira mala Así es Hay que mentir bien Dice Hay que fingir El entierro bien Bueno Yo quiero hablar Ahora Este personaje Este personaje Se llama Sandro Luna Y es el hit peruano Hasta el hueso Que está haciendo Furor en Perú Es camarógrafo Este tipo Señala que fue una universidad Y en la universidad Aprendió A ser un galán A cómo tratar a las mujeres ¿Saben por qué? Porque él tiene frases Él dice La mujer No salió del pie Para ser pisoteada La mujer No salió De las caderas Para ser utilizada Como un objeto sexual ¿De dónde salió? La mujer salió De las costillas Porque está al lado Del corazón Para ser valorada Y respetada Oye Pero este peruano Si se dan cuenta No es muy encachado No es muy agraciado Pero tiene El poder Del bla bla Que es más que suficiente Ah, pero sí Tiene la escuela de seductores No, se llama Escuela de Galanes Escuela de Galanes Él tiene una escuela de galanes Ahí está la fin Claro, ahí está la escuela de galanes Escuela de Galanes Escuela de Galanes Oye, vean lo que dice Porque está muy bueno Todo lo que dice más abajo Pero, a ver, deja cachar Lele, por favor Pollo todo lo que dice El hitch peruano Técnicas para vencer la timidez Autostino y personalidad Educación de la voz Sí Audio con libros de conquista y seducción Talleres virtuales y presenciales El único De pasar ¡Bien! 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 ¿Qué me dices? Lo tenemos acá Pollo Lo tenemos acá Te tiene más fe que la la 15 Escuela de Galanes Ponga una escuela de galanes Te digo algo Fuera de broma Perdón, Pedro No, no, te iba a decir Que con la pinta que tener Con la facha Digamos, como él luce Y yo le creo al tipo Porque en realidad Si fuera el peta Sería más fácil Hablando muy en serio Tú tenís buenas fachas Yo soy fácil Tú tenís buenas fachas Para un tipo Con muy buenas fachas Es más fácil Para un tipo como ese Yo te digo algo, Pedro Yo creo que la seducción No tiene que ir con la facha Eso tiene que ir Le creo Si no, hablemos de Julio César Bueno Bueno Lo último que les quiero mostrar ¿Nos quieren mostrar algo? Ah, no, no, no No es necesario que nos muestren nada No, relájate No es necesario Muestra No es necesario que nos muestren nada ¿Queréis mostrar algo? No, que no, no importa Las rodillas Las rodillas con moretones Las rodillas con moretones Lo que pasa es que ayer Fui a hacer un baile del caño En la noche Porque estoy ensayando Oye, perdón Tú sabes que a todo esto Solo para terminar The Hits Porque decían el Hits peruano Es una película de Will Smith Donde el tipo es un maestro de galanes Y dice No existe mujer imposible Para ningún hombre Solo hay que estar En el lugar indicado Y decir la frase correcta Es verdad Y es Acuérdense de esto No hay hombre feo Hay hombre pobre Y eso Tienen que tenerlo Bueno Esta fue la presentación De los antigalanes Yo encuentro que Yo creo que el tema Para quedarse un rato conversando Billetera mata galán Billetera mata galán ¿Sabes lo que yo digo? Billetera mata galán Guitarra mata billetera Y galán ¿Sí o no, Flavia? Ahí sí Ahí estoy con vos, Pedrito Pero no todas las mosqueras No todas las mosqueras No todas las mosqueras ¿A ti no importarle el...? No, te di cuenta la firme Yo he pensado Igual que ustedes ¿Qué? El de la guitarra El de la guitarra Y el de la guitarra En la fogata Estábamos todos con las chiquillas En la fogata Hubo un tiempo ¿Por qué? Y al final Uno se agarró la música Y se agarró Y se agarró Y quedaba solo Hubo un tiempo No, pero Pero Robán también Y quedaba solo Con la guitarra Y todos siguen con la chiquilla Aprochaban al cantante Para puro hacer Pero te ahorra mucho Mucho tollo Con la música Es un trabajo lento Un trabajo lento Pero seguro Un trabajo lento Pero seguro Si sabe tocar guitarra Yo toco Y el punteo Creo que todo hombre Que es romántico Que demuestra Que te quiere conquistar Y que tiene actitudes Uno le presta atención Y es verdad No es lo mismo Que te dedique una canción De Arjona A que te componga La canción Y que tenga un sello Y sea dirigida a ti Esa cuestión te da vuelta Yo toco chorango Sí, sirve Yo lo único que toco Toco el timbre Contigo amor Y pan y cebolla La plata importa Sí, mira Sinceramente Honestamente La plata importa Tú tienes 28 Y te importa mucho la plata Sí, me importa demasiado La plata No voy a salir con alguien pobre El charango Se gustan los instrumentos andinos El charango La palaca La quena Lo que yo Yo tengo Yo soy bueno Voy a tocar el timbre Pero lo toco con dos manos Es que Les quiero un dato Líquidos.cl Hoy es Nueve locales Santiago Provincia de la Cota Y de la Reina Quiero contarte Nuestra experiencia Mira, mira Ahí está Eso es Ding dong Toco el timbre Muy bien Estamos de regreso En Talk Show Como Duendía Viernes Ánimo festivo Que haga la risa Y de calor también Te pasa bien acá Hace calor acá Yo me saqué la chaqueta Yo me saqué la chaqueta ¿Sabes qué? Yo encuentro que Peta Está muy abrigado No me queda más para Peta Está muy abrigado Sácate algo Sácate algo tú Me saco algo yo Ya, pero saqué Yo me saco algo Peta Rápido Peta Nunca, nunca ¿Qué? Ah, ojalá Nunca, nunca Se viene Nunca, nunca El talk show Nunca, nunca ¿Qué haces tú? Nunca, nunca Lo has hecho Tienes que tomar ¿Y de qué trata? ¿Así o no? ¿Y por qué se desvisten? ¿Por qué habíamos jugado Nunca, nunca? Y hay que desvisten Sáquense la ropita Miren desde que me la saqué Muy bien Ya Ah, aquí tú no estabas Yo no te lo días Jugamos Nunca, nunca ¿No decidís que Fertig me echas cagando el tiro? Sí, ese día Ese día Debería tener que marrilla para cuatro ¿Por qué? Por no Listo No Y ahora está la pecera con las preguntas Acá, acá Vamos Sáquen cada uno una por favor Perdón Saca Hoy estamos mal de presupuesto Perdón, quiero generar algo Estas pisconas Gracias a Capela Gracias a Capela Gracias a Capela Andamos todos en bicicleta, ¿no? Sí, claro ¿Se la pelaron, Juan? John Monopatín Ya, saca un papel Oye Oye, que se están robando las hueacas, cachalda Una pecera re bonita para esta cuestión No, y ¿dónde? La pecera Quiero saber que la pecera Se la pelaron Tiene una moneda Una moneda para el pollo Saca uno No, se la llevó Gonzalo, ¿eh? ¿Te defiendes, por favor? Saca uno No, asiento Saca uno Ya, saca uno Saca uno Saca uno Saca uno Saca uno Se agradece la honestidad, por favor para este juego, ¿ah? Se agradece la honestidad Pero, ¿me puede explicar en qué consiste? Este juego es muy fácil Se queda eliminado de esta semana Nunca, nunca Nunca, nunca ¿Pero qué se hace? Tienes que leer Vamos a partir por Pedro, ¿ya? Pedro va a leer algo Una frase Una frase Y el que lo hizo Levanta la copa Y toma Toma ¿Por qué están parados? ¿Pero así? ¿Pero así? ¿Estás hablando más? Sí Vale, Pedro, partá Entonces, yo voy a decir la frase Si tú lo hiciste, pollo Tienes que tomar O el que lo hizo Tienes que tomar Igualmente Igual me echan los boletones en la rodilla de la Connie Cuando no me leyelo ¿En qué estamos? Listo Vamos a leer la primera frase La primera frase Si lo hiciste Tienes que tomar Camel Baje la aplicación Nunca, nunca De talkshow.cl Dice Si lo hiciste Toma El que lo hace El que lo hizo Toma Ya, pollo Aquí está el cartucho Agarra los vasos Toma los vasos Por favor Dice Guau Está fuerte esto Programa adultos Yo nunca Me he acostado Con alguien Por dinero ¿Cómo? ¿Me pagan a mí? Ya, pollo Nunca Te pagaron Te pagaron ¿Qué fue el té? ¿Qué fue el té? ¿Quién te pagó? ¿Quién te pagó? Te pagaron por sexto ¿Quién te pagó? No, pero porque el fuego No, tenés que contar todo Si esa es la gracia del fuego Era universitario Estaba pasando por un momento difícil Me faltaba plata para el taxi Yo la conocí Era un taxi Y entonces, por lo tanto O sea, no fue un pago Pero fue como una propina O sea, porque era tarde Era muy tarde Era de madrugada Con el taxista No, bueno Me tengo que ir Y si es que ya no hay micro Y ahí la cara me dijo Toma Ese reloj Entonces yo con eso Me puedo ir a mi casa Porque si no Entonces no lo veo Como un pago Si no lo veo Como más bien una propina ¿Y si él me llevó a su casa Y no me llevó a mi casa? ¿También tengo que tomar? ¿Cómo? ¿Qué? Toma, toma, toma No, no, no Te salió Te salió más cara Que la cresta ¿Qué dijiste? Que tome fuerte Bueno, es que platí Te pasó plata, ¿cierto? Ajá Ya pa' que te fueras Pero si en el caso Yo le dije No tengo plata para tomar un taxi Y él me dice Yo te llevo Y no me llevó a mi casa Me llevó a su casa Y Connie, mira, mira Yo te voy a explicar algo ¿Qué? Hola, hola, hola Ya Connie, es lo mismo Es lo mismo Póngale, póngale, Connie Porque es lo mismo Póngale, ponle Ponle plata para comprar Esta hueá ¿Dónde le ponemos una pesera? Se quebró la pesera Ya Ya A mí me ofrecieron plata Pero no acepté Toma igual Toma igual ¿Quién te ofreció? Toma igual porque te ofrecieron Toma igual porque te ofrecieron ¿Quién te ofreció? Un político Toma la mitad No, pero no, pero Toma igual, cariño Pero no lo hiciste Toma igual, cariño Departamento ¿Quién te ofrecieron? Sí, 17 y 18 Estaba saliendo el secundario Y me ofrecieron unas botas bucaneras Son estas No, 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 acepté No, obvio ¿A quién le toca? A la Connie ¿El buen juego? Le da Ahora lo entendí Ahora sí Yo no digo que fue pago No, no, no Préstamo No, no, no No, no Yo nunca, nunca Me han quedado las rodillas moradas Esta cuestión es bullying Llaman en el cuento Esta cuestión es bullying No, es mentira Estoy inventando No, ya mentira Dice Yo nunca Es creativa la cara Es buena Es buena Yo nunca he conversado Con una actriz porno Me hubiese encantado No me invitaron Yo no conversé Espérate, ¿cómo? Yo no conversé con ella La entrevisté nunca Pero es lo mismo Hablaste con ella Todo Chile de Dios Salud ¿Y tú, Pedro? No, para mí es lo más fácil Porque solamente la saludé Porque me fui rápido ese día Me fui rápido ¿Otra vez? No, me fui rápido ese día De nuevo De hecho, llegó la niña Y yo me tengo que ir Porque tenía que una cosa familiar Estaba llamando en la casa Papi, te hay que tratarte ¿Cómo se fue esa experiencia, Pollo? Fuerte Porque, acuérdate Yo la... Estaba tímido Yo la pre-triste Y es fuerte verla con ropa Claro Yo la conocía La había visto Había investigado quién era Y había visto sus películas Y la veo con ropa Y me costó reconocerla No, después le dije Oye, si es que vamos a jugar Y vamos a hacer alguna foto Ahí está ella Y yo le dije ¿Podemos hacer una foto? Y me dijo Con ropa o sin ropa Le dije No sé, es que depende de lo que tengas Y me hace así Es que no te... Y me hace así Es que ando sin nada Y ahí la reconocí Y después le dije No tienes nada de nada Me dijo Abajo tengo esto Y hace rato Que no había visto Una ropa interior Tan pequeña Porque yo no cachaba Es como un bikini Una tanga Pero en la parte de abajo Lo frontal Hace como una curva Es una cosa ínfima Qué incómodo Pollo Se veía chorísimo Sí, pero Pollo Muchos vimos en los medios Que en un programa de radio Hicieron que estas chicas Se revistieran Hicieron cosas ¿No te arrepientes De no haberle pedido algo más? No, porque ante todo Los actos son voluntarios Ahí yo le dije Y mira cómo respondió Y le dije Vamos a hacer una foto Y me dijo Sin ropa Me dijo ella ¿Qué le pasó Pollo? Están las tres chicas presentes ¿Sí o no? No Y yo fui súper respetuoso Porque dije este contexto Y yo la que el hombre Me sentía Ya Ya Te toca Tome sus vasos Por favor No Están weas Están weas Esta prende tu vaso Porque está la chaqueta Con el tito Grande Daniel Vilche Lo va a dar Oye A largo personal Ya está agendado Está agendado Daniel Vilche Te toca Vamos Tome sus vasos Por favor Sí Flavia Esto es para ti Todo al tiro Flavia Hablé con actriz Por no Pero bueno No, no, no Este es para ti Todo el mismo No, no, no Yo nunca, nunca Salí con dos personas A la vez Salud Tome, pues Tome Es mentiro Al mismo tiempo Pollo No, es mentiroso Pollo Y Flavia Salud Todos Ya, perdón ¿Ustedes de qué planeta vienen? Salí Pero fuera, weón Escúchame Yo creo en la monogamia consecutiva La monogamia consecutiva ¿Cachai ese concepto, no? No Podís tener, por ejemplo Cinco parejas en un mes Pero No son al mismo tiempo Son Cinco días Que terminan Y la organización Simultáneamente Andar a dos bandas Dicen ustedes Inmorales Ya me, te cuento tu experiencia Por favor Qué gente, weón Qué fantástica La verdad que me ha pasado ¿No viste con dos chicas al mismo tiempo? No, no No en la misma cama, Popollo No al mismo tiempo las dos Ahí sí Ah, viste Ahora entendió Ahora entendió No, dale No ¿A qué no le ha pasado? Dos pololas Cuando joven Dos pololas No, pololas no Nunca tuve relaciones Formales Dos pololas Dos pololas Y ahí No, nunca tuve relaciones formales ¿Por qué? ¿Qué onda, weón? Porque ellas sabían Sabían que Yo era compartido Una cortina Yo En cada vez que tenía En esos tiempos de soltero Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Yo les decía Mira, tú no eres la única Quiero que sepas Que eventualmente Yo puedo seguir con otras niñas ¿Cómo saben? Y aceptaban Cuando yo era joven Heterocurioso Heterocurioso Ya, Connie ¿Anduviste con duermo tiempo? Sí, es que estaba confundida Yo no sé ¿Y pediste Tenerse la opinión? Como mentía Y así como Pero ¿Cómo lo hacías? Claro, porque ¿Cómo lo hacías? Porque alguien te ve No, pero ¿Se iba uno Y llegaba el otro De esa onda? ¿O es que estaban Separados por horas O días? No, pues hay que Separarlos por días Por días Por días No por horas No, no, por días No, de una vez Se me juntaron los dos En un día Pero ¿Qué hiciste con ellos? No, pero es que estaba confundida Los quería los dos Me gustaban los dos ¿Y se lo dijiste a los dos? Quiero a dos ¿Qué es una gota? ¿Qué es una gota? ¿Le dijiste a los dos Los quiero a los dos? No, no, tuve que decidirme por uno ¿Y el otro supo la existencia? No, bueno Ok, peta Pero era muy chico Yo, cuando uno es inmaduro Hace cosas que ¿Viste, peta? ¿Me entiendes? ¿Y pero, pete ¿Tuviste con dos al mismo tiempo? Yo sí Salía con dos No podía dejar Ni una Pero las dos me gustaban ¿Pero no solo con dos? ¿Viste? ¿Me puso lo mismo? No sabía elegir Y al final Yo andaba con Viejo truco No te enamores Déjame verlo Perdón ¿Las dos sabían que No eran únicas? Shhh Pes Shhh Está pensando la Flavia Sí, está así ¿Vieron, no? Se fue la introspectiva Está así, luego contando ¿Cuál cuento? ¿Cuál historia cuento? ¿Está viendo cuál historia cuento? ¿Está viendo cuál historia cuento? ¿Cuál de todas? ¿Cuál es para la tele? Cuanto que los dos eran Enemigos Yo la vi así al afla contando con los reos ¿Anda ahí con dos amigos? ¿Y ese contando el cheio? Bueno, déjame terminar Yo No sé, entiende Yo, no, no Mis Estas dos chicas Vivían juntas Ah, yo puedo Ah, también Día junta Entonces Al final ellas sabían Me descubrieron Y seguimos un tiempo así ¿Te patearon? No, no me patearon ¿Andan las tres? Andan las tres, pero Me dieron un plazo para que yo me decidiera Y ese plazo yo lo iba prolongando Venga, te puedo hacer una pregunta para adultos En un programa para adultos Hecho por adultos ¿Nunca quisiste juntar a las dos en el mismo? No ¿Le hecho? No, no Pero no te va a contar la diferencia No le da No le da No le da ¿Qué te pasa? No se ama granda ¿Qué te pasa? Ya, Flavia No, va a empezar a contar ¿Cómo fue? Anduviste con dos al mismo tiempo ¿Dos amigos? Sí, eran dos amigos ¿Concidieron alguna vez? Compartir es vivir Ah, se me juntaron No me digan nada más Nos vamos a la pausa La misma Flavia invita a la cámara Mira, a las tres Porque se viene la mención Consumers Por favor, invita Vamos a ver La Consumers Estuve allí Y me trataron excelente Como los dos amigos Con que anduve Hola ¿En qué te voy a ayudar? Ay, sí Ando buscando esa cosita Para pegar esas dos cositas Ah Yo sé lo que necesitas Acompáñame Ahí está lo que andaba buscando Sí Pero también ando buscando Para fijar ese marco En la pared con la Ya sé lo que necesitas Acá está el arreglo del cuadro Muchas gracias ¿Sabe qué necesito? Por último Es que el baño Corre el agua Corre el agua Yo no sé cómo Ya tenemos la solución Acompáñame Acá está lo que buscaba Genial ¿Te puedo hacer una preguntita? Sí Te puedo dar un besito Por supuesto Aquí sí que atienden bien Y tienen de todo Estamos de regreso Estamos jugando ¿Cómo se da esta cuestión? Nunca, nunca Nunca, nunca Ya quedó pendiente la La pregunta ¿Era? ¿Era alguna vez Has salido con dos Personas al mismo tiempo? Salir no Anduviste Anduviste de pareja ¿Tuviste algo con dos Al mismo tiempo? No, Flá Salí con dos amigos No, pero salir Salir es nada Se enteraron al poquito tiempo Pero lo más gracioso Es que empezaron a competir A ver quién me conquistaba más ¿Entendés? ¿Y tú te sincres? Entonces no fue que se enojaron Porque es muy diferente A dos mujeres Siempre las dos mujeres Cuando se enteran Pero los hombres ¿Qué significó eso? ¿Le pusieron más empeño? Sí, le pusieron empeño Pero me quedé con el tercer amigo ¿Qué? ¿Qué crack? Me vino a Chile ¿Qué crack? El revertidor de gas ¿Nos vamos? ¿Pero por qué nos vamos? ¿Tan tollo y tú? ¿Tú? ¿Qué entra? ¿Los pollo rápido? Ya, con pollo Deja de ti Pero tenía 18 años ¡Ah! ¡Pollo! Estaba en la playa Yo tenía 15 cuando me pasó Pero suavecito Me pegué un atracón Con una chica Y la fui a Jano No, la semana pasada Y la dejé Y yo me fui Y me escuché con la gente Te fuiste, digamos Y con la gente Y con la gente De nuevo ¿En la misma noche? En Ponce En la misma noche En la misma noche Tragué con dos chicas Con diferencia de 10 minutos Pero en Ponce O inocente No hay más mayores Esa es una buena pregunta ¿Con cuántas chicas En tu adolescencia O en tu juventud Estuviste en la misma noche? No Besos O por eso es Pregunta más adolescente ¿Cuántas? O mejor no Oye Pero que la gente Mande sus preguntas Te toca Te toca plaza ¿Qué buena? Te toca plaza ¿Cuál deja la hecha? No Al lunes Yo nunca me aproveché De una niña Borracho O borracha Qué buena Qué buena Qué buena Te pueden denunciar Te pueden denunciar Esos delitos Esos delitos Hay que decir Ya Gracias Esto ha sido todo por hoy Que tengan Mónfis de semana Cuídense mucho Pero pásenlo en la raja Coño y cuídense Las rodillas Que están con bordones Gracias Daniel Flavia Regen tus ventas Te pasaste Gracias Esta la tenía que te quedara Muy obligada no te queda Venta Con fin de Gracias Nos vemos Chao Chao Chao